Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haremos la comparación entre un micrófono barato versus uno caro. Vamos a escuchar las diferencias de cómo suenan al grabar la voz y si en realidad vale la pena la inversión. Amigos, muchos de ustedes me han preguntado Sergio, ¿con qué micrófono grabas? ¿Cómo le haces para que tu voz suene así de bonita? Bueno, bueno, así es mi voz, hermosa. Bueno, me preguntan, ¿qué micrófono deben de comprar? Quiero aclarar que no todo depende del micrófono, sino también del equipo que usan para grabar. Pero bueno, hoy solo nos enfocaremos en el micrófono. Para hacer este video, elegí como micrófono barato al PG48 de la marca Shure. Este micrófono es relativamente barato, está en el rango de los 35 a 40 dólares, que en realidad primordialmente se usa para cantar en vivo, pero también mucha gente lo usa para grabar la voz. Como micrófono caro, vamos a utilizar el Neumann TLM-103. Su valor está alrededor de 1,100 dólares a 1,400 dólares, dependiendo del lugar donde vivas y donde lo compres. Relativamente no es tan caro a comparación de otros micrófonos que cuestan alrededor de 5,000, 10,000, 20,000 dólares. Su conversión a pesos mexicanos sería alrededor de más de 20,000 pesos. ¿Gastarías todo ese dinero para comprar un micrófono de calidad? ¿Hay mucha diferencia entre uno de 800 pesos? El día de hoy vamos a averiguarlo. Voy a tomar distintas tomas de mi voz usando estos dos micrófonos para ver qué tanta diferencia hay entre el rango y dinámica de cada uno. ¿En realidad importa el costo para que suene bien la voz? Bien, antes de empezar, quiero hablar un poquito más de Neumann porque probablemente algunos de ustedes no lo conozcan, ya que no es una marca muy comercial para estudios caseros, ya que Neumann, de hecho, no hace micrófonos baratos. A comparación de Shure o de la KG, que sí tienen micrófonos baratos, para gente que no tiene el presupuesto. Si no has escuchado sobre la marca Neumann, es porque esta marca son demasiados caros, no son muy accesibles para todo el público, pero si vas a un estudio de grabación profesional, es muy común que encuentres un micrófono Neumann. ¿Por qué? Porque son los que más se usan en los estudios profesionales. Casi siempre el micrófono predeterminado que usan es un Neumann. Obviamente no este, sino unos más caros. Los micrófonos Neumann son construidos especialmente para la voz, en diferencia del Shure que generalmente se usa para instrumentos musicales. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amor es perdido. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio, y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Bien, empezamos con una canción movidona, el entren ambiente. Tengo que decir que la verdad no tuve mucho problema con ambos, los dos fueron cómodamente para grabar, pero estoy teniendo un problema con este micrófono, es que la señal está entrando bastante quedito. Estoy usando un cream aparte, es que está al máximo, y aún así la señal entra muy quedito. Esto quiere decir que cuando grabo, el volumen de la grabación está muy quedito, y esto sí que es un problema a la hora de hacerle el mix a la canción. En cambio, con el Neumann no tuve ningún problema, la señal entró tal cual como quería, ni muy fuerte, ni muy quedito, a un nivel medio, y no tuve ningún problema al grabar. Eres todo lo que pedía, lo que mi alma facía, quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba, y que en ti descubrí. Aquí empiezan los problemas, y se nota la calidad del micrófono. Para grabar esta canción, canté muy quedito, y la verdad es que este micrófono, apenas y captó mi voz. Estaba al volumen máximo para grabar, y la verdad es que la señal entró muy quedito. Esto sí es un gran problema, porque si la señal entra muy quedito, cuando le subas el volumen en tu grabación, no va a sonar bien, va a sonar mucho ruido de fondo. Y esto no es muy recomendable. En realidad tuve que subirle bastante el volumen, aquí con este programa en mi computadora, para que sonara igual que el otro micrófono, porque la verdad se estaba extremadamente bajito. Aparte que estuve súper pegadito del micrófono, para que se grabara aún más mi voz, porque si me alejaba, literal no captaba nada. Así que estaba cantando algo así. No es recomendable que se grabe cantando así, tan pegadito, porque se escuchan mucho las P's y las S's. También tuve que usar un pop filter, para que se reduciera más el sonido de las P's y las S's, y cuando respiraba, y hacía voz aireada, porque este micrófono las captaba excesivamente. Y cuando digo excesivamente, es excesivamente. Y aún así usándolo, creo que se captó demasiado. Con este micrófono, la verdad es que otra vez no tuve ningún problema. Lo grabó perfectamente. También usé el pop filter, y la verdad es que las P's y las S's son casi innotables. Bien Neumann, buen trabajo. Y volverán los ángeles, al despertarse con tu café, pasará distraída la noticia de nosotros, y dicen que me servirá lo que no mata a fuerza te da. Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV. Para grabar los bajos tuve el mismo problema, que al grabar la voz que edita. La señal entraba exageradamente despacito, y tenía que estar muy pegado al micrófono, para que captara mi voz, y también las P's y las S's sonaban excesivamente. Hasta el momento, no me está gustando este micrófono, y la verdad sí está complicando mi grabación. Con este micrófono, la verdad es que los graves se grabaron muy bien, y creo que le dio una personalidad muy bonita a la voz. Se grabó muy clarito, me encantó como se grabó. Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí, y me preguntan ¿Qué fue de ti? Bien, para grabar la parte alta exageré en los agudos y en mi voz. La verdad, la verdad, grité un poco, pero esto lo hice a propósito, para ver cómo reaccionaba cada micrófono ante mi voz gritada. Si es que lo controlaba el micrófono, o qué hacía el micrófono. Bien, con el Shure, la verdad, yo pensé que al cantar gritado, el micrófono iba a sobresaturar mi voz, iba a llegar a un nivel muy alto, y no se iba a grabar claramente. Regularmente, cuando grabo la voz muy fuerte, me alejo mucho del micrófono, para que no se sobresature. Pero, sorprendentemente, con este micrófono, como les digo, no capta muy bien la señal. Literal, estaba cantando muy pegado al micrófono, y estaba cantando muy fuerte, y apenas, y apenas, y se grababa la señal. La verdad, esto es súper raro. Generalmente, cuando gritas, y estás muy pegado del micrófono, se sobresatura el micrófono. Pero, con este micrófono, no pasó eso. La verdad, esto está extremadamente mal. No me gustó, y estaba muy incómodo. Con este micrófono, sí me alejé un poco, y aún así, el micrófono captaba muy bien la señal. Porque también lo grabé, acercándome como lo hice con el Shure, y el micrófono, sí se sobresaturaba, porque estaba excesivamente cerca, y gritando. Y creo que, aún así, aunque estaba algo lejos, se sobresaturaba un poco. En conclusión, ¿qué micrófono elijo? La verdad, yo, obviamente, elijo el Neumann. Graba mucho mejor, y no solo en la grabación, se nota. Sino, a la hora de grabar, es mucho mil veces, más cómodo, que este micrófono. La verdad, es que batallé bastante, con este micrófono. Grababa excesivamente, quedito. Tenía que estar demasiado pegado, para que captara mi voz. También, la calidad de grabación, en el micrófono, es muy notable. Con este micrófono, la voz se escucha, con bastante ruido. Yo, personalmente, la verdad, es que los micrófonos Shure, no me gustan mucho, para la voz. Ya que, a comparación del Neumann, estos micrófonos, son especialmente, hechos, para la voz. Pero, pues, desafortunadamente, el Neumann, no hace micrófonos baratos, así que, yo sé que para muchos, va a ser imposible, comprar un micrófono tan caro. Pero, afortunadamente, existen otras marcas, y la verdad, es que les recomiendo, la marca AKG. Estos micrófonos, la verdad, también se especializan, más en la voz, que es, este que está aquí, y este micrófono, el AKG, a comparación del Neumann, sí tiene precios accesibles, también tiene micrófonos, muy caros, pero, sí tiene micrófonos accesibles, así como el Shoro. Y bueno, bueno, ahora sí, tanto Shoro Sergio, dinos, ¿qué opinas? ¿Un micrófono barato, o un micrófono caro? ¿Qué rayos debo comprar? Bueno, la verdad chicos, es que yo sí les recomiendo, que ahorren dinero, y se compren, un micrófono, de calidad. No tiene que ser, excesivamente caro, como este micrófono, pero pueden comprarse, uno de 300, o 400 dólares. Este micrófono de aquí, está en ese rango, la verdad, créanme, que hace una gran diferencia, un micrófono barato, en serio, no te va a grabar, tan bien la voz, y te va a dar, muchos problemas, a la hora de querer grabar, profesionalmente. Yo, en mi opinión personal, sí les recomiendo, que compren, un micrófono, de calidad, pues, obviamente, entre más caros, sea el micrófono, pues, va a estar mucho mejor, en alguno de los casos. Y yo, la verdad, sí les recomiendo, que ahorren, para que se compren, un micrófono bueno. Así que, ya saben, que cuando alguien, les quiera regalar, un micrófono, ya saben, qué es lo que en realidad, les están regalando. Así que, no se conformen, con un micrófono barato, pidan un micrófono, de calidad. Amigos, espero este video, les haya ayudado, bastante. Si te ayudó, dale manita arriba, y suscríbete al canal, y activa las notificaciones, si quieres más videos, de este tipo. Recuerda, que puedes seguirme, en mis redes sociales, para estar, más en contacto, conmigo, síguenme, en mi Instagram, Sergio Vargo, también en Facebook, y en Twitter. Les mando un saludo, y nos vemos, en mi próximo video.